Y que claramente se politizó porque se intentó, de alguna manera, acotar la presencia de Mario Vargas Llosa. Ese jueves, ese jueves santo, la Argentina, me parece a mí, en la Feria del Libro, le ganó una batalla a la intolerancia. Pudimos disfrutar, a través de los canales de televisión y los que estuvieron allí presentes, de un maravilloso discurso de Mario Vargas Llosa sobre la libertad y la magia de los libros. Creo que fue un hecho inédito en la historia de la Argentina y de la Feria del Libro, que un escritor fuera transmitido por todas las cadenas de televisión de nuestro país. Insisto, le ganamos una batalla a la intolerancia, esto ha sido bueno para la Argentina, incluso la presencia de Ebe de Bonafini, que no piensa como Vargas Llosa, contribuyó, al menos en ese jueves, a que la Argentina tuviera la posibilidad de escuchar, de disentir e incluso de disfrutar, insisto, un mensaje que desde el punto de vista literario me pareció maravilloso. Y una de las personas que estuvo allí fue Patricia Bullrich, ¿no? Gracias. ¿Qué tal Patricia, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste esa noche del jueves, esa tarde del jueves? Bueno, en primer lugar, a mí me gusta mucho Vargas Llosa, lo leí desde muy joven, siempre me gustó su forma de describir la realidad, su forma de describir el poder, la sociedad, y además es un escritor irónico, divertido, entretenido, ¿no? Entonces, por un lado me gustaba el Vargas Llosa escritor, y por otro lado me parecía que era un gesto importante, después de lo que había dicho el director de la Biblioteca Nacional, desmentido por la Presidenta de la Nación, hacer un acto de presencia, porque es importante que en la Argentina la posibilidad de escuchar al otro, en una frase magnífica que dijo el mismo Vargas Llosa, dijo, en definitiva, cuando vamos al fondo de la sociedad, los otros somos nosotros. Siempre los otros somos nosotros. Entonces, esta idea de poner a los otros en un lugar distinto, en un lugar de inferioridad, o en un lugar ideológico de combate, hace que las sociedades se resientan. Y esto es lo que venía y viene pasando en la Argentina. Entonces me parecía que también era un acto de demostración política fuerte estar el jueves ahí, por eso fui. Patricia, te has especializado en pelearte con los pesos pesados del sindicalismo, ¿no? Tenés una disputa famosa, un debate famoso con Moyano, ahora hace muy poquito con Plaini. ¿Los has elegido como objetivo? ¿Se da de casualidad? ¿Tenés más coraje que otros? ¿No tenés miedo de plantear temas tan duros como los que planteás? Lo que pasa es que a mí me parece que si uno mira la democracia argentina, que en muchos aspectos está entre paréntesis, yo te diría que en el tema sindical es donde menos ha entrado la democracia. Es como que ha sido siempre un espacio cerrado. Los sindicatos son monopólicos, manejan el dinero como quieren, no tienen minorías en las conducciones, son eternos los mandatos. Entonces, todas las prácticas que uno piensa que son contrarias al hecho democrático en un sindicato donde debería haber participación de distinta gente, de distintas formas de pensar, en los sindicatos no pasa. Por ejemplo, los sindicatos siguen diciendo, la CGT sigue diciendo que es peronista. Y esto en cualquier sociedad democrática, las sociedades que han avanzado en este sentido, por ejemplo, en España, donde las centrales sindicales eran socialistas o eran comunistas, ya no son más, ahora son diversas. Dicen, en nuestra, digamos, central, hay trabajadores de distintas maneras de pensar. Esta idea de que una central tiene un pensamiento que de alguna manera se le impone a los demás, es una forma muy contraria a la democracia. Entonces, mi pelea no es con Moyano o con Plaini. ¿Contra un sistema? Mi pelea es contra un sistema sindical que desde 1983 se resiste a entrar en la democracia. Ahora, fíjate vos, observando los movimientos sindicales, ¿no? Uno creía que, por ejemplo, la gente de la CTA aportaban un aire fresco, no sé cuántas cosas, había que reconocerlas, que creo que hay que reconocerlas, pero van a elecciones y de alguna manera repiten vicios. Bueno, pero... Se acusan de fraude, ahora hay dos CTA. Me parece que, incluso, insisto, lo que aparece como nuevo termina como viejo. Bueno, pero la CTA, bueno, en primer lugar, eso pasa mucho cuando las estructuras terminan queriendo competir de igual a igual con las viejas estructuras. Pasa mucho en las provincias argentinas también, ¿no? En provincias que por ahí gobiernan el radicalismo y para competir con el peronismo, en vez de competir desde determinados principios, dice, lo hago desde la misma lógica cultural que gobierna el peronismo. Bueno, lo mismo pasa con la CTA. Yo creo que la CTA no es exactamente igual que la CGT, todavía. Ahora, ¿qué pasó acá? Acá lo que pasó es que el gobierno intentó quedarse con la CTA y para quedarse con la CTA comenzó a generar mecanismos de compra de voluntades, de sindicatos a los que les daban más recursos que a otros. Ahora, en esto siempre es un camino de ida y vuelta, ¿no? Sí. El gobierno puede querer captar lo que vos quieras, pero hay gente que se deja captar. Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, digamos, nosotros tenemos un problema en la Argentina, que es esta idea de, si el sistema es así, yo le tengo que pelear al sistema con las mismas armas y finalmente me termino convirtiendo en lo mismo. Entonces, este es un gran debate, es un gran dilema en la política argentina. Dilema que han pasado todos los terceros partidos que intentaron generar una política distinta y que terminaron no siendo más terceros partidos. Fijate que la Argentina finalmente nos guste o no nos guste, más allá de que nosotros desde la coalición cívica intentamos generar una tercera fuerza, o sea, es un país muy bipartidista. En consecuencia, me parece que ahí hay un tema que nosotros tenemos que resolver, ¿no? Un tema muy difícil, además, porque además estamos, qué sé yo, a seis meses de las elecciones y la oposición, yo sé que vos ayer en la Feria del Libro, en un panel que compartimos, decías, bueno, los periodistas también nos pegan a la oposición, nos dicen que somos una bolsa de gatos, pero yo te diría que por lo menos desconcierta, Patricia. ¿Qué opinas vos? Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que haber singularizado la oposición, haber planteado a la oposición como una cosa... Ahí está el error. Claro, como el gobierno generó un discurso donde dijo, nosotros somos estos y todos los demás son lo contrario a nosotros, entonces se generalizó a partir de eso la idea de que la oposición es un todo, homogéneo, ¿no? Una especie de compacto. Y no es así. La oposición es diversa. Sería correcto decir las oposiciones o los partidos de la oposición o los sectores, que inclusive ni siquiera en muchos casos son partidos. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos un enorme esfuerzo por lograr hacer cosas juntos. Y las hicimos porque el año pasado en la Cámara de Diputados todas las cosas importantes, Consejo de la Magistratura, Decreto de Necesidad de Urgencia, la lucha por el presupuesto... Ahí trabajaron juntos. Todos trabajamos juntos. Ahora, de ahí a lo electoral hay que dar como un paso, un escalón distinto, ¿no? Un paso grande. Un paso grande. Yo creo que se van a dar pasos. Yo comencía que se van a dar pasos. ¿Imaginás, bueno, al kirchnerismo con un candidato? ¿Será Cristina? O no lo sé. No se sabe. Yo si fuera ella lo dudaría. Está bien. Me parece que lo debería pensar. No sé. Está bien. ¿Imaginás otro candidato que agrupe alrededor de Alfonsín? No, a mí me parece que... A ver. Yo pienso que no todo va a quedar como está, ni los nombres que están necesariamente van a ser. Nosotros, como coalición cívica, lo que hemos decidido desde el año pasado fue decir, bueno... Esperar. Esperar. Hicieron bien. Esperar y, en nuestro caso, sí compactarnos, porque nosotros sí somos una fuerza que intenta ser compacta, tener un buen gabinete, tener una buena fórmula. Ahora, sabemos que todavía hay procesos que están como no terminados. Sí. El radicalismo todavía está en una... Hay aguas turbulentas por todos lados. Claro, todavía no se sabe. ¿Es Alfonsín el candidato? ¿No es Alfonsín el candidato? Te lo vamos a preguntar a Storani en un ratito. Bueno, después está el proceso del peronismo federal, que también tuvo todo un proceso de idas y venidas y de problemas. Así que, ¿nosotros qué dijimos? La coalición va a quedarse bien compacta. Y, además, una cosa. Las alianzas con este gobierno hay que hacerlas en tiempo y forma, porque los que se han desgastado en este proceso son muchos. En consecuencia, nosotros creemos que no se aguanta demasiado cuando vos tenés tantos medios de comunicación en contra y tanta cosa en contra... Dirigen los cañones ahí. Mucho tiempo. Y fíjate lo que pasó en Perú. Sí. Un mes antes, Toledo iba primero y terminó cuarto. Bueno, pero nos van a avisar una semana antes, más o menos, ¿no? La gente decide. La gente es la que va a decidir, no sé si una semana antes, pero 15 o 20 días antes, se deciden muchas cosas en una elección. El 14, creo que es el 14 de agosto, esto va a ser distinto para la Argentina. ¿Qué imaginas ahí? Sí, va a ser distinto porque hay una interna abierta, una primaria, pero lamentablemente el gobierno ha hecho una primaria mentirosa. Porque, ¿cuál es la base de la primaria? La base de la primaria es que sea una eliminatoria. Es decir, que en ese momento quedan todos los candidatos que se van a presentar a la elección. Pero ahora, ¿qué hizo el gobierno? Habilitó estas listas de adhesión, o colectoras, como le quiera decir. Con lo cual, es mentira que la primaria resuelve las internas de los partidos. Pensamos si en Estados Unidos, después de que lo eligieron a Obama, se hubiera dicho no. Ahora, en realidad, va con otra lista de... Hizo que tenemos una ley de reforma política. Patricia, muchas gracias. Continuamos con...